Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a lanzar en el Dreamfest, tenemos 248 Dreamballs, voy a lanzar bastante la verdad, prácticamente todo, ahí tenemos el vídeo, Salinas, me mola el jugador, yo no si estoy lanzando por rival, básicamente, porque es el que me merece la pena, la verdad es que para mi es igual el mejor MCA del juego, y no Japo Verde, que me haría falta la verdad con el Misugi, Misugi que ya la tengo en la versión normal, en la versión sin kami, o sea la versión oficial, con la camiseta, la versión sin kami, la tengo ya en todas, y en esta también, entonces, vale, están las ofertas que han renovado los ratas, pero bueno, vamos a ver, esperad un momento chavales, no sé si me está grabando esto bien o no, la verdad, no se me va, vale, ya estamos mis panas, Entonces, vamos a lanzar, he hecho la de pillarme la oferta de 50 centimos para que vea el juego que como meto pasta, me de mejores jugadores, vale, los tickets, ok, Los SR que teníamos de evento, vale, nada, era difícil, la verdad, sacar tickets en, os he sacado con los tickets, sinceramente, vale, se ha puesto el ordenador a hiperventilar en un momento, vale, Nada de nada, maldición gitana, venga tío, vamos a ver si tenemos suerte en el fest, porque haré la de echar 5 singles, 3 multis y 5 singles, porque tengo como 200 dreambols, me quedaría con unas 50 así por si acaso, así que, bueno, vamos a ver, vale, los tíos de SR, a ver si nos toca alguno nuevo, La verdad, porque andamos un poco, vamos a ver si nos toca algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, madre mía, bueno, al Davis ya le teníamos, pero es verdad que le van a hacer rework, pero ya le teníamos, tremenda mierda, la verdad, Venga chavales, 5 singles, multis y a otra cosa mariposa, vale, primera single, nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada, vale, 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 ay, Dios mío, la single, la single, que no nos toca nada, venga, vamos, tres pájaros, vamos, vamos, Perdón, estaba mirando una cosa del ordenador, lo siento chavales, a ver, Dios mío, ahhh, tío, a ver, obviamente, yo tampoco me esperaba ir las primeras 3 sin ir a sacar algo, vamos, Tampoco vamos a hacer aquí las fantasías, a ver, un pajarraco, cago en la puta, nada, bueno, ya saldrán, me imagino, más adelante, Vamos a probar, a ver, vamos a empezar con las fantasías, chavales, con las fantasías, a ver que nos, que empezamos a pillar, primera multiblanco, me cago en todo, Qué feo, tío, putas multis, Yo ya sabía, que las multis, no hay que confiar en ellas, que luego te hacen esto, los sinvergüenzas, en fin, estas multis, tío, solo, a ver, en sí, si me tocas a líneas de puta madre, Pero el principal, el que quiero es Rivaul, yo creo que el siguiente mes va a venir Rivaul, o sea, Rivaul, va a venir Müller con, con Sneijder y luego un Japo verde, Venga, chavales, venga, esta, a ver, 1, 2, 3, vale, parece que igual sí que hay SSR, vale, hay SSR, de puta madre, venga, va, Rivaul, hostia, Dos, uh, dos Roberto, ¿cómo que? Dos Roberto, no me trolees, eh, Roberto no me trolees, vamos, Pascal, Dreamfest, Ah, no era el Müller que queríamos, no era el Müller que queríamos, mierda, qué pena, tío, qué pena, tío, a ver, vamos, joder, otro multis en blanco, Tengo en todo Pues nada, nos queda lo último ya En ti encomiendo mi espíritu, en la última multis va a ser Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos, la última multi La última multi, ahí SSR, parecía que teníamos la pinta, la verdad, al principio Chochetes, vamos, niñas, dar algo bueno Vamos, niñas, eso es Anae Vamos, vamos, Rivaul, vamos, Rivaul, el primero, Nita, Pascal y Nita Pascal y Nita, pero, madre mía, madre mía, los aumentaos de este juego Es, es increíble, eh, increíble Pues nada, peña, mi equipo se ha quedado a día de hoy así Nita, pues que Nita no le puedo meter, entonces Mi plan era sustituir aquí a, este es el Japo rojo en sí Mi plan era sustituir aquí a, estoy jugando con los Tachis ahora Pero también estoy usando dos Japos, dos no Japos verdes Así que mi plan era cambiar aquí a, a Rivaul y tener un equipazo del puto horror Yo seguiré lanzando singles y multis y todo lo que vayan regalando Así que, puff, intentaremos buscar el milagro El milagro, pero bueno, lo intentaremos Y luego también esperando las latentes, tío Porque si como le pongan al Soda Dreamfest Y al Hiva Dream Collection bien Podemos hacer un equipo bastante tocho en el Soda Entonces ahí andaremos, chavales Vosotros a ver qué tal, vosotros me comentáis a ver vuestras tiradas Qué tal habéis andado, qué tal os ha ido Y etc, me lo vais diciendo, me lo comentáis Os he tenido suerte, yo seguiré lanzando La verdad, yo creo que es un buen fest Luego el noviembre entero a, el noviembre entero a, a ahorrar Para diciembre Y ya está, es lo que haremos, no nos queda otra Y eso mis panas, oye, muchas gracias por ver los vídeos Como siempre, ya sabéis que es un placer Que tengáis suerte Están tocando muchos no aumentados, la verdad Mucha gente, muchos no aumentados Pero bueno, ya sabéis cómo es este juego Y eso gente, nada Lo de siempre El siguiente mes yo me imagino que vendrá un Snyder O sea, vendrá el Snyder azul Con Mule rojo Y probablemente un Japo verde Yo diría un Japo verde Igual no es un Japo verde Pero yo me imagino que un verde vendrá Así que eso, mega chavales Un abrazo y hasta la próxima Gracias por los vídeos Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!